Con las diferentes protestas y marchas que se realizan en los diferentes pueblos de este país, se demuestra el rechazo que existe entre los ciudadanos contra los escándalos de corrupción que se han desatado en la República. Así lo consideró este lunes Sisto Gavín. Toda la sociedad dominicana, a través de sus diferentes expresiones sociales, se está manifestando en contra de la corrupción y la impunidad. No es posible que el país continúe siendo víctima de todo este andamiaje de corrupción, de estos corruptos y ladrones en el poder y que entonces no haya consecuencias. El Campamento Verde que se mantiene frente a la Procuraduría General de la República, lo que implica también todas las actividades que se están desarrollando en todo el país, se van a convocar actividades de mayor dimensión, de mayor convocatoria de masas y ya incluso hasta todas las iglesias en todas sus expresiones también se han sumado. De manera que el pueblo dominicano logrará sin dudas que los ladrones y los corruptos vayan a la cárcel para que se acabe el reinado de la impunidad en el país. ENTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.